Y creo que es junto a La La Land de mis actuaciones preferidas de la actriz. Bienvenidos amigos a un nuevo video, yo soy Damián Acache. Y recién recién acá en mi computadora termino de ver la película de Cruella protagonizada por Emma Stone. Que gracias a la gentileza de los chicos de Disney Plus, no solamente pude ver la película unos días antes que salga. Sino que también estuve en vivo en la conferencia de prensa mundial con nada más y nada menos que Emma Stone, Emma Thompson, varias personas que trabajaron en la película y también los directores. Y bueno, como leyeron el título, hoy les voy a dejar mis primeras impresiones de cómo estuvo la película sin ser crítica. O sea, en este video les voy a decir si me gustó, si no me gustó, qué estuvo bien, qué estuvo mal, pero no crítica completa diciendo qué específicamente me gustó y qué específicamente no me gustó. Ese video de la crítica recién lo puedo subir el 26, así que este es un video más cortito contándoles mis primeras sensaciones de cómo estuvo. Y ahora sí, sin más que decir, bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine. Ok, primero voy a arrancar por el principio y siéndole lo más sincero posible. Primero, para que sepan, yo en lo personal no soy tan fanático de las películas de 101 Dálmatas. O sea, vi las dos live action y también las animadas, pero no es que las vi muchísimas veces y que les debo como un cariño especial. O sea, las vi como todo el mundo, me gustan mucho más la primera, pero por afano, pero justamente no están entre mis favoritas de Disney. Entonces, imagínense, yo no iba con mucho hype para ver Cruella solamente por Emma Stone, pero después lo que es la historia de Cruella de Bill y todo lo de los Dálmatas, mucho a mí no es que me emocionara la historia, solamente quería ver a Cruella y a Emma Stone. Pero ese prejuicio mío justamente cambió después de ver el tráiler porque vi que no se iban a tener una historia mucho más interesante, dinámica, que iban a explorar de otra forma el personaje de Cruella y dije, bueno, parece que va a ser un buen producto. Y claramente no me confundí porque después de ver la película yo salí con muchas sensaciones positivas. Esto quiere decir que yo la película la disfruté, me gustó, no les voy a mentir, no fue la gran, gran, gran película de una obra de arte, pero creo que cumple con lo que prometía. Y para todos los que les gusta la actriz Emma Stone de La La Land, Damacy Spiderman, Birdman, acá la rompe a otro nivel y creo que es junto a La La Land de mis actuaciones preferidas de la actriz. Como dije antes, no puedo comentar mucho la película porque eso va a la crítica, pero sepan que a mí la película me gustó, yo creo que estuvo bastante bien. Hay algunas cosas de la historia que obviamente no las voy a contar ahora, que no me la vi venir y me gustaron bastante como jugaron con eso. Y todo lo que es el tema de las conexiones de esta película con las películas de 101 Dálmatas, creo que justificaron muchísimas cosas y entendimos un poco más la locura de Cruella. Así que nada, este es mi video de primeras sensaciones, la película me gustó, creo que cumplió bastante y también creo que no había mucho más por hacer. O sea, no es la gran película, cumple, está bien, pero no se podía desarrollar mucho más o expandir mucho más. Era lo justo y lo necesario que se podía trabajar con el personaje de Cruella. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, si les gustó el video denle like, comenten acá abajo si ustedes están esperando la película de Cruella. Y obviamente no se olviden de irse sin darle click acá abajo al botón que dice suscribir, que usted no pierde nada y a mí me ayuda muchísimo con eso. Ahora sí, nos vemos en la próxima, chao.